¿Qué pasó familia? Ya que sale por acá Hoy es el día 7 Después de un mes en estudiar Vamos con la intro Hola a todos, Jankar González por acá Trombonista, músico Primero que todo espero que estén bien Espero que estén saludables Ustedes y sus familias Si eres nuevo en el canal Primero que todo te damos la bienvenida No te olvides de suscribirte Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones Se ha comido todos los sábados Vídeos tutoriales de trombon También hablamos de muchas cosas de música en general Si no eres nuevo y ya estás suscrito Gracias por seguir siendo parte de nuestro canal Si recuerdan, hace una semana atrás Empecé a tocar el trombon Como vieron, básicamente les expliqué los ejercicios Que iba a empezar a hacer También les expliqué la boquilla Que estaba utilizando en ese momento Este video viene siendo como una actualización De esta semana que ha pasado Que he estado tocando También decirles un poquito como ha sido Con esta boquilla fue Con la que estudié estos tres primeros días de esta semana Es un poquito más grande Que esta Porque me daba un poquitico más de espacio A la hora de tocar El labio tendría a hincharse un poquito más de lo normal No quería sentirme incómodo tocando Del cuarto día en adelante Ya estoy usando mi boquilla regular Ya cuando toco Puedo sentir que puedo hacer las vibraciones con el labio Y estoy cómodo No es que el labio está tenso Pero que está hinchado Entonces la primera mejoría Es que ya me siento más cómodo a la hora de tocar Con respecto a ejercicio Los ejercicios que he estado haciendo son los mismos Empiezo con ejercicios de boquilla Soplando suave Vibrando suave Siempre enfocándose La inflamación del labio Ese proceso Ocurre aquí Y no en el trombón Muy importante eso El segundo ejercicio que estoy haciendo Recuerda Que yo siempre le quito La vara al trombón Recuerda Yo siempre le hago esto Y lo hago en todas las posiciones Lo cual me da un poquitico más ya de seguridad Me siento un poco más caliente También le da tiempo al labio A que se vaya recuperando Tercer ejercicio que estoy haciendo Empecé a hacer el mágico Si recuerdan En el video anterior Les estaba explicando Que estaba haciendo notas tenidas Eso es lo único que estaba haciendo Notas largas Cromáticamente Y después por todos los parciales Hasta Hasta ese sí, mi amor Muchas personas me preguntaron Con respecto al ataque Si el ataque soplado Era el correcto O si de repente Podían estudiar con el ataque soplado Y sí, es correcto Es válido Yo uso el ataque soplado Puedo hacerlo También puede ser ataque con la lengua Como ustedes se sientan cómodos Como ustedes crean Que les funciona a ustedes Ahora, eso es para responder la duda A las personas que me preguntaron Con respecto al ataque Lo importante es que tú puedas tocar suave Que puedas escuchar el sonido redondo Bonito, sonoro Y al mismo tiempo Que tú puedas controlar De que tú no estás tocando duro Que no estás pasando trabajo Que tú no estás esforzando el labio Eso es con respecto Al ejercicio de calentamiento Los tres ejercicios que les expliqué En el video anterior fueron Ejercicios de boquilla Notas largas Flexibilidad Una flexibilidad bien leve Hoy en día Que ya pasó una semana Ya me siento mucho más cómodo Y ya empecé a hacer flexibilidad normal Ya siento el labio un poco más flexible Un poco más suave Ves Ya está un poquito más flexible Todavía no siento que está 100% Pero bueno Está mejor que cuando empezamos Ahora Una cosa que yo personalmente He notado que todavía no está Como a mí realmente me gusta Es el trino Todavía no siento que sale Como a mí me gusta No está mal Está ahí más o menos Pero todavía no siento que está al 100% Entonces es una cosa que tengo que seguir estudiando ¿Por qué? Porque para mí Eso es uno de los ejercicios más difíciles Yo nunca he sido una persona De estudiar mucho el trino Porque me sale bastante natural Pero sí siento cuando el trino No me sale como debería salir Esa es una de las cosas Que tengo en mente En seguir estudiando Y seguir desarrollando Porque todavía siento que no está ahí Si recuerdan La semana pasada Les hablé de que una de las cosas Que más sentía Que me estaba afectando Era la respiración Y sobre todo El control del aire Una De que el aire no estaba parejo Y segundo De que cuando estaba haciendo notas largas Sobre todo al final Sentía como que un poquito de vibración Y me sentía yo Como que estaba nervioso Como que no tenía control del aire Eso es tocando normal Siento que el aire está parejo ya Que ya todo está funcionando bien De que no vibra Y lo otro Era cuando hacía notas largas Sobre todo El final de las notas Yo sentía que no podía controlarlo Tú empiezas a tratar de buscar perfección No es solo tocar bien Es seguir construyendo Encima de tocar bien Entonces el punto mío En esta semana Es enfocarme En los pequeños detalles Que realmente estoy notando Que tengo errores Ya no es más general Como al principio ¿Ok? De acuerdo a lo que yo voy viendo Que me va faltando Eso es lo que voy incluyendo En mi sección de práctica De ahora en adelante Entonces nada Me despido Espero que hayan aprendido algo Con este video Manténgase saludable Y que Dios me los bendiga Los quiero Bye ¡Suscríbete al canal!